hola mis amores yo soy judy bienvenidos una vez más a mi canal que quiero darle las gracias a todos ustedes por todo el amor el aprecio el cariño tan grande que siempre me brindan aquí les traigo a mis acuario el tarot amor para el mes de septiembre ok a mi signo de acuario así que vamos a hacer una mini tirada este vamos a tratar de cubrir el área del amor de las emociones las relaciones y vamos a ver vamos a empezar ya están barajadas las cartas ok vamos ahora a partir para el signo de acuario en el mes de septiembre y vamos a empezar la lectura ustedes son representados por el diablo aquí quiere decir que hay traiciones hay engaños ok es una carta que también pueden anunciar vicios en muchos de ustedes personas viciosas personas que tienen muchos vicios a muchas cosas al alcohol al sexo al al dinero a la bueno en sí puede anunciar todo tipo de vicios ok enfrentamiento conflictos desdicha miedos culpas es una carta que denota eh tristeza porque es una carta totalmente sumamente negativa aquí como la relación sale la fuerza lo que quiere decir es que esta relación puede puede surgir otra vez porque hay fuertes sentimientos ok también puede decir que aquí hay firmeza en los sentimientos también porque estas son las emociones y el 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 emperador es este firmeza protección ok aquí no podemos sentir no podemos sentir protegido por esta persona en lo emocional o que aquí en lo oculto salen los enamorados lo que quiere decir que esta persona tiene sentimiento todavía por ti pero no quiere hablar no quiere expresar no quiere expresar lo que realmente está sintiendo las cosas que quisiera hacer contigo pero no le no no está seguro si es el momento entonces siente amor pero está sale oculto ok no sé por qué pero sale oculto aquí como resultado final sale que la justicia va a ver avances y armonía en esta relación que se puede empezar o que ha acabado por una mentira porque aquí salió el diablo en el medio pero aquí hay fuerza de amor entonces van a ver avances pero avances lento avances con la justicia es algo bueno pero lento porque es mejor así también después de estos problemitas de infidelidades y todo esto hay hay que hay que buscarle el resultado pero lento porque hay que ir despacio ok muy despacio bueno esto es para el signo de de acuario y son es acuario es un signo muy muy bello yo los amo a mis acuarianos tengo muchísimas amistades y nada les digo a todos ustedes incluyendo mis amigos mis familiares que son acuarianos que lleven las cosas lentas porque aquí le está diciendo que esos son los resultados finales y yo creo que es lo mejor ok porque aquí parece que ha habido engaños ruturas fuertes pero hay fuerza y amor ok aquí va a haber firmeza en los sentimientos pero hay cosas ocultas que no se nos han dicho como por ejemplo yo te amo yo quiero estar contigo toda mi vida perdóname por eso yo fallé ok son cosas que están ocultas pero es cuestiones de enamoramiento de amor de sentimientos afectivos ok bueno pues entonces muchas gracias mis acuarios bello yo me despido de ustedes este es judy y recordándole que mañana es mañana domingo ya en unas horas como quien dice estaré en vivo a las 12 del mediodía ok judy tarot y ocultismo en vivo a las 12 del mediodía así es que los espero mañana me apoyan por favor a ustedes mis acuarios y los quiero los amo y muchas bendiciones bye y